En la vida Uno piensa que tiene bajo control La alegría y el dolor Mas todo es una mentira Deja que todo pase en esta vida No hay mal que dure tanto en estos días No le des tanta mente a la rutina Que el tiempo curan todas tus heridas Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Olvida el pasado, vive el presente Yo se lo digo a mi gente Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Uno piensa que tiene el control de la vida Y es mentira, pura mentira Deja que todo pase en esta vida No hay mal que dure tanto en estos días No le des tanta mente a la rutina Que el tiempo curan todas tus heridas Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual No le des tanta cabeza a la vida La vida es un carnaval Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual No te preocupes por nada Preocúpate por amar Solo amar Por más que quieras cambiar La vida seguirá igual Cuida a tus hijos Y ama la vida La vida seguirá igual Sigue para adelante Y no te detengas La vida seguirá igual Que la vida es un juego Y no hay que llorar La vida seguirá igual Mira, mira, mira Miguel Ángel Pa' gozar Sin mente Vive el presente No tienes por qué llorar Sin mente Vive el presente Entrega todo por felicidad Sin mente Vive el presente Canta, vive y sueña Sin mente Vive el presente Y no mires para atrás Sin mente Vive el presente Vamos a vivir Vamos a cantar Sin mente Go Y aún así Sacala a bailar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!